Buenos días, gracias a todos. Vamos a comenzar. Por primera vez casi estamos juntos en esta mesa, neurólogos y cardiólogos, ya era hora que nos juntáramos aquí, alguna vez, y creo que esto puede tener un gran recorrido futuro. Tenemos a mi izquierda, que lo conocéis todos, al doctor Arcadio, que vamos a moderar con Arcadio y yo esta mesa. Tenemos tres ponentes de excepción. El doctor Gallego, con el que tuve la gran suerte de trabajar en el Hospital de Navarra hace muchísimos años, y nos dieron, hemos comentado esta mañana, nos dieron una beca del Gobierno de Navarra para un estudio que estábamos haciendo, bueno, quizás con mucha intuición, en aquel momento, año 90, 89-90, de orejuela izquierda, a través de ecotraesofágico. Y para mí es un placer que esté aquí. Es el coordinador del grupo de trabajo de lo que nosotros llamamos nuestra sección en cardiología de las enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Cardiología. Tenemos otro gran experto neurólogo que nos va a hacer un repaso de la patología del ictus, clasificación, etcétera, que es el doctor Pons, que agradecemos que esté aquí con nosotros. Y, por último, viene una persona que todos ustedes conocen, muy conocido en el ámbito cardiológico mundial, es participar en los grandes estudios, en los grandes ensayos clínicos, viene de la medicina donde nació, la medicina basada en la evidencia, en la Universidad de Max Mácter, ha colaborado activamente en los grandes estudios, en el Crystal AF, en el Relay, etcétera. Y para nosotros es un placer, doctor Morillo, tenerle aquí con nosotros. Sin más, quiero que comenzamos, doctor Cayo. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por esas amables palabras de presentación. Para mí es un placer estar con todos ustedes, en una reunión, sobre todo con los ponentes y con los cardiólogos, trabajando en algo común que es la atención a los enfermos, que en este caso, nuestros enfermos que han sufrido la complicación más terrible que tiene, como se ha dicho esta mañana, la pulgación auricular. El lictus es completamente heterogéneo, es decir, las caras del lictus son muy diversas y no obedecen a un solo mecanismo, la fisiopatología es más compleja de lo que pueda parecer. Y quisiera destacar que más del 85% de los lictus obedecen a una enfermedad isquémica y solamente un 15% aproximadamente son complicaciones hemorragias, que no por ello tienen menos importancia. Quisiera llamar la atención sobre un aspecto que se trivializa excesivamente, que es el ataque isquémico transitorio, que es la complicación mayor o la más pequeña, la que parece que no tenga ninguna traducción y si la tiene, porque es el preámbulo de lo que puede ser una auténtica catástrofe. Me gustaría decir que es importante detectarlo y actualmente, porque ese sería el sustrato fundamental para una buena prevención y no lo estamos haciendo bien. Y lo quiero insistir porque no todos los ataques isquémicos transitorios que no accidentes, porque no son un accidente celular, es un proceso hormosológico, es una enfermedad y que obedece a un ataque cerebral, en este caso vascular. Bueno, no todos son iguales, esconden muchas caras y a veces, en lo que parece un rebaño tranquilo, está escondido debajo, pues un lobo feroz que va a detectar el riesgo futuro, fundamental nuestro papel ahí. La clasificación del ictus, como su fisiopatología, es una enfermedad eugenia y aunque hay muchas clasificaciones, yo me voy a detener exclusivamente en lo que se llama la clasificación etiológica que no esconde y traduce la fisiopatología de la enfermedad. En las diferentes sociedades científicas disponemos de herramientas para llegar a un diagnóstico y clasificarlas en las diferentes entidades. No voy a pormenorizar cuáles se utilizan más, pero desde luego probablemente la TOS, la americana, es la más utilizada con sus defectos porque es más sencilla, más operativa y probablemente sea la que nos lleve a clasificar los ictus ya cuando se ha producido el evento isquénico, el infarto, el ictus de origen aterotropótico, el ictus simbólico, el ictus lacunar, el ictus de causa inauditual y quiero resaltar la importancia que tiene el ictus de causa no aclarada, que tendré luego si me permiten, o criptogénico. Clínicamente, el diagnóstico clínico no es seguro, por la clínica no es suficiente y debemos ir a buscar otras facetas, otros aspectos. Y por ello, o diré, quizá me entiendan, que no es nada fácil hacerlo, entre otras cosas porque el embolismo es el sustrato más importante de todos los ictus isquénicos. Para ello, para hacer el diagnóstico necesitamos herramientas técnicas y entre ellas la neuroimagen, los estudios neurosonológicos, el estudio cardiológico para llegar con mayor o menor profundidad al diagnóstico. Yo quisiera hacer un pequeño homenaje a un médico canadiense que tuve la suerte de conocer y que falleció con 99 años en Estados Unidos y Nueva York. Puse a trabajar más de 40 años en Boston, que es el profesor Miller Fisher, que fue el que me auspició en el tema de una tesis en aquella época, que era la hipótesis lacunar que él defendió. Él nos enseñó a ver que el principal problema estaba en la posibilidad de tener embolismos a raíz de lesiones, no solamente de pared arterial, sino incluso cardíacas, y que el fenómeno fisiopatológico probablemente más importante era precisamente el embolismo. De ahí la palabra de impacto cerebral por embolia, que la embolia podía ser de continente y continente arterial, arteria, arteria, de origen cardíaco, un embolismo paradójico, que todos conocen ustedes muchísimo mejor que yo, e incluso embolismo pulmonar, y luego la naturaleza de los aspectos de lo que es el trombo, con una heterogeneidad impresionante, desde calcio, material trombótico, plaquetas, restos de placas, etcétera. Pero lo cierto es que el aspecto fundamental en la fisiopatología es que embolismo arterial, embolismo de origen cardíaco y mecanismo de flujo colateral en un cerebro es muy importante, y por eso la clasificación por imagen va, pero no lo es tanto, y sí pensar que ambos se combinan. Hipoperfusión, embolia, embolia y hipoperfusión. Y por eso no hacen la clasificación con la idea de decir si es aterotrombótico es porque hay una enfermedad arterial objetivada, extra o intracranial, con una repercusión hemodinámica más o menos importante y que tiene además la producción en los factores de riesgo. Eso nadie dudaría si no hay otras razones, otras causas para hablar de virus aterotrombótico. Tenemos herramientas para poder establecer el diagnóstico con tranquilidad, como son el decodople, el dople transcraneal, el duplex, etcétera. Pero el parto aterotrombótico tiene un peso específico, sin embargo, no es lógico. El profesor Fischer, de nuevo, nos enseña en el año 65 que pequeños síndromes clínicos que hasta entonces habían sido evaluados en la neurología francesa por el estado lacunar, eran la consecuencia de lesiones de vasos muy pequeños, de micras de diámetro, les llamadas vasos perforantes y que se lesionaban generalmente por hipertensión arterial y diabetes, pero es fundamentalmente hipertensión arterial. Nació la hipótesis lacunar que sigue vigente hoy y que, como verán, son lesiones de muy pequeño tamaño localizadas en territorios de vasos perforantes y que tienen una significación clínico y fisiopatológica importante de cara a diferenciarlos claramente. Y eso no me voy a extender más, pero me parece importantísimo. Bueno, tenemos ictus de causa muy poco frecuente, que ocupan el 4%, que verán luego más o menos de todos los ictus. Yo no sé si puedo poner el vídeo, pero... Y que algunos de ellos obedecen a lesiones sistémicas, a enfermedades, a las paredes arteriales, a patología incluso genética, etc. Y, ¿cómo no?, pues, en ocasiones una disección arterial pues es la consecuencia de un ictus por embolismo arteria-arteria y que, para hacer el diagnóstico, necesitamos excluir los otros que acabo de mencionar, atero-trombótico, lacunar y entramos en el... Yo considero que es el ictus ahora más importante y nos permitirán que haga un pequeño resumen. Hablamos de ictus cardiobólico cuando no es un ictus lacunar, cuando no es un ictus que obedece a enfermedad arterial con un peso y un significado importante y hemos excluido causas no frecuentes y no hay... no hay otras causas, pero existe una fuente embólica, cardíaca, de alto grado o mayor, que son muchas y yo quisiera destacar la más importante, que es la filación auricular no vascular. Al menos en nuestro tiempo, este es un hecho fundamental. El reto del neurólogo es que muchas veces tenemos que saber, que realmente tenemos que aplicar que es culpable la filación auricular, que es un hallazgo, ¿no? Y eso a veces hay que tenerlo siempre en mente, no esconde nuestra causa. Pero ¿por qué ictus por embolia de origen cardíaco? ¿Por qué tiene esa importancia? Bueno, primero porque lo verán ustedes, las consecuencias de la embolia de origen cardíaco por la FDA son impresionantes, es decir, es el ictus más grave, el que provoca más muerte, más discapacidad, más tasa de recurrencia, mayor riesgo de sangrado y con todo lo que implica la posibilidad de que esto constituía una repercusión social, sociosanitaria, que no he mencionado para nada porque es un tema que es obvio sobre el paciente y la sociedad, por lo que supone la amenaza de la filación auricular. De manera, yo diría que salvo esas fuentes no demostradas, que a veces nos cuesta hacerlo y que tenemos dificultades que puedan también ser consecuencia de un embolismo desde origen cardíaco o de la propia horta, pues hoy sabemos que el ictus cardioembólico ocupa el primer lugar con diferencia, es decir, el 30% frente a los otros que he mencionado. Sin embargo, pues lo ven aquí, ahí tenemos un problema y es que hay un 25-30% de los ictus que no tienen un diagnóstico de certeza, eso realmente es un drama, es decir, es una cuestión muy importante y lo que es más grave es que estos esconden muchísimas veces, casi un 30%, una filación auricular que no la logramos demostrar. Y para el neurólogo, pues eso es un motivo de preocupación muy importante. Me gusta presentar este trabajo de un grupo de neurólogos canadienses, capitaneados por el doctor David Spence, que a mí me llama muchísimo la atención y es algo que se puede aplicar incluso a nuestro país con las diferencias lógicas. Perdón. Fíjense que ese estudio de pacientes que habían sufrido un ataque isquémico transitorio o un ictus menor, lo van siguiendo, buscando estos pacientes a lo largo de 10 años en el mismo centro, con los mismos criterios, y observan cómo en 10 años aumenta el número de pacientes que hacen el ingreso por ictus cardioembólico cuando sigue un control descendiente del ictus aterotrombótico e incluso los ictus de otras etiologías, como he mencionado antes. Y es algo que llama muchísimo la atención. Se duplica con una fuerza impresionante el número de pacientes que vienen de nuevo con ictus y de origen embólico. Esto tiene una traducción, es que no estamos detectando bien estos pacientes en su fase de prevención primaria que esconden una fuente y fundamentalmente la filación auricular. Es muy perfectamente acoplable a lo que vemos nosotros. 20-25%, 30% de los ictus son rictogénicos. Tiene un papel creo que clave en la filación auricular, no único. Muchos pacientes no se dan cuenta porque pueden estar asintomáticos, ustedes lo saben muy bien. Da igual el tipo de filación auricular, pero desde luego si lo detectamos y lo tratamos adecuadamente, este paciente tiene unas probabilidades enormes de revertir una historia que es negra. Los ictus criptogénicos no solamente lo son como el genuino, que es el que realmente interesa muchísimo, porque algunos de ellos la comorbilidad entenderán que a mayor edad, mayor probabilidad de tener diferentes posibilidades o mecanismos ictus patogénicos distintos, pero ahí nace un criterio fundamental que es el genuino y a través de nueva búsqueda de clasificaciones tratar de desligar ya de una vez cuál es el origen. Es de origen cardíaco, esconde una filación auricular, es de origen arterial, es paradójico, está asociado a otros procesos, entre ellos el cáncer, cada día tiene un rango mayor también. ¿Y por qué tiene esa importancia el genuino? Porque la tasa de recurrencia es enorme, un 30%. Estamos hablando de que no diagnosticar supone tener la amenaza de que la recurrencia sea muy superior al resto de ictus, ¿no? Y lo que es peor es que si hiciéramos estudios seriados en pacientes con ictus criptogénico, en el tiempo observamos que aparecen nuevas lesiones en resonancia magnética de naturaleza isquémica y silencios. De manera que tenemos una responsabilidad enorme, es una espada de Damocles que cuelga, nos está diciendo que hay un proceso que es patológico, que es activo y que no lo hemos enfocado bien, que no está bien tratado y por lo tanto está justificado ir a medidas de búsqueda diagnóstica y terapéutica mucho más eficaces. Y eso lo tenemos que pelear teniendo en cuenta el beneficio potencial y el coste, obviamente, ¿no? Es decir que como médicos lo estamos tratando de hacer, ¿no? Y tenemos la obligación de buscar fuentes de embolia, buscar marcadores de aterosclerosis no obstructiva, no solamente el embolismo, pero también hace falta, y ya tenemos, dos ensayos en los que con el ictus criptogénico lo vamos a entrar a tratar frente a un antiagregante aspirina, un anticoagulante de acción directa, David Gatrano, Rivaroxaban, en los dos estudios que ya están en marcha y que abrigan muchísimas esperanzas para el futuro. ¿Qué ha supuesto esto? Estoy terminando. Ha supuesto simplemente que cambiemos un poco la idea de lo que es el ictus de origen cardioembólico o por embolia de origen cardíaco a un criterio que hoy se está imponiendo, que es el criterio del ictus embólico de fuente no, diagnosticada, no aclarada, que incluye un nuevo constructo distinto, pero que hace que pensemos de otra manera. Muchísimos de los neurólogos que tratamos día a día el ictus estamos convencidos del mecanismo embólico y además de origen cardíaco no demostrado, pero no podemos llegar al fondo, ¿no? Y para ello es fundamental que tengamos presente que tenemos armas para llegar a un diagnóstico, que tenemos que emplearlas de forma más adecuada, más exhaustiva, seleccionando muy bien los enfermos. ¿Y por qué? Porque los ictus por embolia cardíaca son más graves y matan más, producen más discapacidad y más problemas sociosanitarios. Cada año en España tenemos más de 120.000 ictus. Entre un 25%, como he dicho, un poquito más, 30% según, pueden ser criptogénicos. Podríamos hacer una aproximación que con estas cifras, entre 30 y 50.000 ictus al año, no se establece el diagnóstico adecuado y por lo tanto no reciben el tratamiento dirigido a una causa que podía evitar la recurrencia tan temible de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Si os parece, hacemos la discusión al final, de manera que vamos a dar paso al segundo ponente. Es el doctor Alejandro Ponz, es neurólogo del Hospital Químico Universitario de Valencia y nos va a hablar sobre el manejo actual del ictus y las tendencias futuras. Bueno, yo también me uno a los agradecimientos al comité organizador por la invitación a poder hablaros hoy aquí del ictus, un tema que nos interesa mucho a los neurólogos pero que creo que forma parte del manejo de tanto vuestro como nuestro. Bueno, tengo que hablaros del manejo actual del ictus y de las posibles novedades o tendencias futuras en cuanto al manejo, ¿vale? Es un tema muy amplio, entonces, bueno, pues me tengo que centrar, hay que elegir como suele decirse, ¿no? Bueno, recordar, ¿vale? La importancia del ictus, 130.000 casos año, 80.000 fallecen o quedan con discapacidad, 75% mayores de 65 años pero hasta un 20% en menores de 45 años, 10% del gasto sanitario, segunda causa de mortalidad global, primera causa de discapacidad en el adulto, segunda causa de demencia tras la enfermedad de Alzheimer y un incremento progresivo a lo largo de los años en la incidencia. Esto es una curva sacada del Instituto Nacional de Estadística de la evolución de ingresos por ictus o AIT en los hospitales españoles. Faltan los dos últimos años, pero estaría un poquito por encima, estaríamos en 118.600 los últimos datos. Por lo tanto, vemos que esto, pues lejos de ser un problema resuelto, va a más. Y, como yo suelo decir, el mejor ictus es aquel que no tiene lugar. Es decir, la estrategia preventiva, desde luego, es la idónea y dentro de que, cuando ya ha ocurrido, ya podemos hacer poquito, pues minimizar en el mayor grado posible las consecuencias. Lo primero que os voy a hablar es de la recanalización en la fase aguda del ictus, que es una de las fuentes de los grandes cambios en el manejo del ictus agudo que ha habido en los últimos años. Os voy a contar un poquito la historia. La historia comienza en el año 95, la historia a nivel asistencial, porque la historia, obviamente, es previa. Con este ensayo, es un ensayo del año 95, del NILS, que analiza estas dosis de RTPA con dos ventanas terapéuticas, que son estas de aquí, de 0 a 90, de 90 a 180 minutos, y que demuestra que hay un beneficio en resultado, digamos, en evolución funcional a tres meses. Al mismo tiempo, se hacía este ensayo, que es un ensayo europeo, el ECAS, con una dosis mayor de RTPA, con una ventana mayor y que encuentra resultados desfavorables, pero dicen que en algún subgrupo de pacientes puede haber un beneficio. Ponen en marcha un segundo ensayo, que es el ECAS-2, con una dosis menor de RTPA, una ventana todavía un poquito amplia y vienen a obtener el mismo resultado, que el resultado no es positivo, que hay una tendencia hacia la mejoría y que en algunos subgrupos de pacientes puede haber beneficio. ¿Qué se hace? Bueno, pues, en Estados Unidos se aprueban en el año 96, en Canadá en el 99, y en Europa no se aprueba hasta el año 2002, pero con una serie de condiciones, que todos los pacientes se registren en una base de datos común y que se iniciara un nuevo ensayo para ver qué pasaba más allá de las tres horas. Se recogen 6.000 pacientes en 285 centros y lo que se encuentra es que, si comparamos con los ensayos clínicos randomizados publicados, en el uso en abierto, pues había una tasa equivalente, cuanto menos equivalente de hemorragia intracerebral, una mejoría en la tasa de mortalidad y una mejoría no significativa en la independencia funcional a tres meses. Comparando centros con experiencia y sin experiencia, pues se ve que prácticamente no hay diferencia entre ellos y, por tanto, la conclusión es que la trombolisis es eficaz y segura y que cuanto menos es tan eficaz como los ensayos clínicos randomizados, el NIDS en concreto, y que la trombolisis tiene que ser o tiene que pasar a ser considerada una parte del manejo rutinario de los pacientes con endosaguro. Se autoriza, ¿vale?, a partir de entonces, pero estamos ya alrededor del año 2006-2007, ha ido pasando tiempo, estamos relativamente cerca, y en el 2008 se publica este nuevo ensayo, que es ese otro que había que poner en marcha, es el ECAS-3, en el que se demuestra que por encima de las tres horas todavía hay beneficio terapéutico siempre que el tratamiento lo iniciemos antes de las cuatro horas y media del inicio de la clínica. Pero la máxima esta de tiempos cerebro, el beneficio obtenido va a ser tiempo dependiente, es decir, cuanto más precozmente iniciemos el tratamiento, más beneficio vamos a obtener y menos complicaciones vamos a tener derivadas del tratamiento. Por tanto, ampliamos la ventana a cuatro horas y media, es el otro gran cambio que ha habido, pero siempre con la máxima de que hay que correr en el tratamiento. Esto permite, digamos, extender el uso de la trombolisis ya en abierto, digamos, desde un punto de vista asistencial a una gran parte de pacientes, sobre todo inicialmente los hospitales más dotados, pero lógicamente esto hay que intentar extenderlo. ¿Cuáles serían los objetivos? Bueno, pues mejorar la tasa de recanalización, expandir la ventana terapéutica, disminuir complicaciones, implementar el acceso de la población a los tratamientos en fase 1. Para mejorar la recanalización, bueno, pues se han probado modos finolíticos sistémicos, combinación de finolíticos y antitrombóticos, potenciación de la recanalización con ultrasonidos, resultados dispares pero no muy favorables. Hay estudios favorables en la mejora, en la selección de pacientes basados en la imagen, estudios de mismatch por tacperfusión, consiguen decirnos qué tejido hay en riesgo y qué tejido está dañado y por tanto qué paciente puede ser candidato, aunque teóricamente nos vayamos de tiempo. Incrementar el número de pacientes beneficiarios con campañas de información, implementación de equipos o sistemas de telemedicina, que luego comentaré. Estrategias de neuroprotección y tratamiento neurointervencionista, que es el otro tema que voy a comentar. Vale. Y os voy a hablar del sistema de telemedicina, que es otro de los cambios junto con las unidades de ictus que empezaron cuando empezó la lisis, la tombolisis intravenosa, los sistemas de telemedicina que se han ido también generalizando. Bueno, la idea del teleictus es que, bueno, pues es valorar a un paciente a distancia. El teleictus puede ser una solución potencial para que al máximo número de pacientes reciban un tratamiento efectivo y especializado en la fase 2 de ictus. Sabemos que tenemos una limitación tiempo dependiente y que el traslado de un paciente de un hospital a otro hay una pérdida de tiempo. Hay que intentar minimizar esa pérdida de tiempo. Sabemos además que la finolisis indicada a través de la teleconsulta tiene una similar proporción de complicaciones que las publicadas en el ensayo CLIC-MINS, que la exploración neurológica a través de la escala en el H la tenemos también validada, que los neurólogos con experiencia en ictus seleccionan bien a los pacientes a través de la neuroimagen, que es valorada por teleradiología, telemedicina, y con unos índices de mortalidad y de evolución funcional similares entre los centros, comunidades de ictus y los centros en los que el paciente es valorado a través de la telemedicina. En definitiva, ¿qué es un teleictus? Es una red de consulta interhospitalaria que permite la asistencia especializada precoz a enfermos con un ictus agudo cualquiera que sea el hospital en el que apude. Posibilita el tratamiento finolítico a pacientes que antes no reciben ese tratamiento, evita traslados innecesarios y por tanto demoras en la administración del tratamiento, garantiza la equidad, el acceso al tratamiento, disminuimos con el tratamiento la mortalidad y la discapacidad final y además permite o sigue permitiendo la selección a distancia de pacientes que puedan ser candidatos al traslado para tratamientos más específicos que solo se puedan dar en hospitales más dotados. ¿Qué experiencias de teleictus hay en España? Bueno, pues os he puesto las dos primeras y algunas más, empezaron por un tema geográfico, por una necesidad geográfica en Baleares, Carmen Jiménez, en el año 2006. Casi enseguida empezaron en Cataluña, en el hospital de Vic, enseguida en el hospital de Granollers y luego hay experiencias en Aragón, en Galicia, nosotros en la comunidad valenciana empezamos un sistema piloto en mayo del 2012 con tres pares de hospitales, hospitales y desde enero del 2015 todos los hospitales están ya conectados por telemedicina, ¿vale? Todos con un asterisco, ¿vale? Y es que los de la red privada están todavía pobres. Siguiente cosa que considero importante en cuanto a novedad, ¿vale? Hemos hablado de el ictus, digamos, de la trombolisis intravenosa, hemos hablado de la telemedicina para intentar extender, digamos, ese beneficio terapéutico al mayor número de pacientes y vamos a hablar del tratamiento endovascular en el ictus isquémico agudo, que es otro de los cambios importantes que está habiendo en el manejo del ictus. Bueno, hemos hablado de que, como os he comentado en una diapositiva, hay varios sistemas de tratamiento endovascular, se ha probado con, digamos, firinolíticos intraarteriales, con combinación de firinolíticos intravenosos seguido de firinolisis intraarterial o mecanismos de extracción del coágulo que son los que han sido más eficaces en cuanto a la tasa de recanalización. Este es uno de los primeros que salió, el sistema MERSI, ¿vale? Que esencialmente es un saracorcho, se atraviesa el trombo, se deja que se despliegue el dispositivo, se cierra con un balón para establecer, digamos, un sistema de absorción, para evitar que haya el trombo medio distalmente y se intenta la extracción del trombo, ¿vale? Este es un sistema. Este es otro, el sistema penumbra, que esencialmente es un sistema de aspiración y un émbolo que te fragmenta el trombo y vas aspirando, intentando invertir el flujo, vas aspirando los restos, digamos, del trombo. Esta es una evolución del sistema penumbra, es la última evolución del penumbra y lo que se está utilizando actualmente, que son lo que se llaman los stents recuperables. Son stents que se despliegan, digamos, se atraviesa el trombo, se despliega el stent a través del trombo, se deja que se adhiera el trombo y se intenta la extracción mecánica del trombo. Es el sistema con el que se obtienen las tasas de recanalización más altas, alrededor del 80 o más del 80%, 80-85% de recanalización. Este era el primero, pero a partir de ahí, pues, lógicamente, han aparecido muchos sistemas con diferentes métodos, diferentes ventajas y sistemas que van en camino o combinados con ultrasonografía o con láser. Dos ejemplos clínicos, un paciente de 74 años, dos del centro, con una oclusión de la ceroal media, un ictus hemisférico izquierdo severo, tenemos una escala que hemos comentado, la escala en IHS, una puntuación de 18, es un paciente que está grave, se le hace una trombolisis intravenosa sin mejora y se hace una trombectomía mecánica mediante un stent recuperable, con una recanalización completa y el NIH a la alta es de 4. Esta es la oclusión de la ceroal media, esta es la recanalización después del procedimiento y este es el material embólico estreito. Otro caso, una mujer de 71 años, una filación auricular con una prótesis mecánica que habían tenido que retirar la anticoagulación por un hematoma en vainas los rectos y hace un ictus vertebrovasilar. No se puede anticoagular, tiene un criterio exclusión que es un INR superior a 1.7. En angiotax se confirma una oclusión del tercio distal de la arteria basilar. Tenía esta paciente además la desventaja de que tenía una oclusión previa de la carótida interna derecha, con lo cual la cerebral media derecha dependía del sistema vertebrovasilar y este es el resultado. Se han reprimibilizado las dos cerebrosas superiores, cerebrales posteriores, las tálamoperforantes o tálamovesencefálicas que están por aquí y además la cerebral media de estela. Este es el material que se obtiene y el NIH a la alta es de cero, se va a asintomática. En cuanto a manejo preventivo, novedades, pues no voy a comentaros nada a vosotros. Yo creo que uno de los cambios que está habiendo, digamos, con beneficio en cuanto a manejo del ictus o en la prevención sobre todo, son los nuevos anticoagulantes en la filación auricular. Esto sería una tabla con el resumen de los principales ensayos clínicos de los tres comercializados y del Edoxaban que se comercializará pronto, los resultados en cuanto a un buen primario, el tipo de análisis que se haga. Y en cuanto a nuevas direcciones, en el manejo preventivo, introducir, esto la paro un poquito, pero yo creo que vale la pena recaltar, el ictus criptogénico. Ya hemos comentado, según el mecanismo etiológico, la clasificación, fue una citada en TOAST, ¿vale? Y tenemos el apartado de mecanismo indeterminado y el ictus criptogénico vendría, digamos, definido más o menos como un ictus de mecanismo indeterminado tras un estudio corto. Ya ha comentado el doctor Gallego, que supone el 25-30% de los pacientes con ictus isquénico, con un simple proceso de exclusión, quedan clasificados como ictus de origen indeterminado y incluimos en esta categoría los pacientes clasificados por TOAST como ictus de mecanismo indeterminado tras estudio completo. A estos criterios basales, diferentes estudios, añaden una serie de criterios específicos en cuanto a rango de edad, en cuanto a determinadas condiciones que excluyen al paciente para considerarlo criptogénico o para introducirlo en el estudio concreto. ¿Qué características tienen los ictus y ictus? Bueno, pues hemos dicho 25-30% de los ictus. Factores de riesgo similares al resto de ictus, salvo la filación auricular, lógicamente si tiene una filación auricular vamos a tender a etiquetarlo de cardiombólico. No hay diferencias en cuanto a sexo. Mayor frecuencia de anomalías del sector auricular, importante, prevalencia de enfermedad cardíaca relativamente alta, AIT previo 10-20% y por su propia definición no puede establecerse una patogénica. Todo esto son patogenias planteadas para el ictus criptogénico y lógicamente la que está teniendo más importancia es la posibilidad de que haya un embolismo de origen cardíaco en estos pacientes. ¿Qué pasa con la filación auricular en el ictus criptogénico? Bueno, el doctor Morillo hablará seguro mucho más. Estos son una tabla resumen de la detección de filación auricular en diferentes estudios con dispositivos no implantables o implantables en cuanto a la detección de filación auricular en pacientes con ictus criptogénico con estudio completo. Tenían que tener por lo menos todos un holter de 24 horas y la tasa de ictus de detección de filación auricular es, como veis, muy alta. ¿Qué pasa con el ictus relacionado con la filación auricular? Y voy acabando. Bueno, pues que son más graves, mayor discapacidad final, mayor mortalidad inmediata y ferida, menor tasa de recanalización y riesgo más elevado de recurrencia. Por tanto, los ictus asociados a filación auricular sabemos que tienen un peor pronóstico, que la filación auricular es frecuente en el ictus criptogénico, que el ictus asociado a filación auricular es prevenible de manera efectiva y que el ictus asociado a filación auricular tiene un manejo preventivo diferente. El siguiente paso, lo que ha comentado el doctor Gallego, la definición del ESUS, que es un paso más allá del ictus criptogénico, que es el ictus embólico de fuente no determinada. No tiene por qué ser necesariamente una fuente cardioembólica y que lo que defienden es que tiene unos criterios de definición más positivos y no solamente de exclusión. Y, como ha comentado él, pues hay una serie de ensayos en marcha ya para ver cuál es la mejor estrategia preventiva en estos pacientes. Muchísimas gracias, doctor Pón, por su brillante presentación. Y pasamos al doctor Benesed Mazuecos, que ha trabajado activamente, ha publicado un montón de paper en este tema, que nos va a hablar de la filación auricular silente y la detección de la filación auricular silente. Créeme que seguro que nos va a aclarar bastante. Cuando quieras, Juan. Bueno, igual que el resto de ponentes, agradecer la invitación para participar en esta reunión y en especial para hablar de este tema, que es un tema que nos gusta mucho en nuestro servicio y que estamos estudiando activamente. Voy a hablar de la monitorización electrocardiográfica en el paciente que ha tenido un ictus criptogénico. Y, bueno, simplemente, sin ánimo de ser muy redundante en los datos neurológicos que ya nos han dado nuestros compañeros, pues la clasificación de los ictus establece como uno de esos ictus, el ictus criptogénico. Y cuando en otras patologías buscamos las causas etiológicas y la causa criptogénica suele ser la menos frecuente, ¿no? En estos casos sorprende, o por lo menos nos sorprende a nosotros como cardiólogos, que la causa criptogénica en este escenario, pues se involucra hasta el 30% de los casos. Algunos datos, sin ser muy repetitivos, sobre el ictus y la filación auricular, que son dos entidades que, como sabéis, van de la mano. Pues el ictus es la tercera causa, o segunda causa de muerte en nuestro medio, y la primera, la invalidez. Se asume que su prevalencia en mayores de 65 años está en torno al 8% y aumenta con la edad. En paralelo, la filación auricular es la arritmia más frecuente y su prevalencia igualmente aumenta con la edad, considerándose que afecta en torno al 10% de los pacientes mayores de 80 años. Que los ictus, el 80% son isquémicos, de ellos el 25, 30, cardioembólicos y de ellos más del 50% se deben a fibrilación auricular. Que la fibrilación auricular se considera responsable de uno de cada cinco ictus, que son, como han dicho nuestros compañeros, ictus más graves, más discapacitantes y frecuentemente recurrentes. Y que la fibrilación auricular se estima que en torno a un 20% es totalmente asintomática. El paciente no percibe esa fibrilación auricular y, por tanto, es difícil que podamos llegar a actuar o prevenir qué sucede a un 20%. Repitiendo también las causas cardioembólicas, pues tenemos este gran listado encabezado por la fibrilación auricular, que, como sabemos, es la causa más frecuente y tratable. Y lo que estábamos hablando en las ponencias anteriores, que cuántas ictus que atribuemos a fibrilación auricular en esa porción del pastel, cuánto más grande es esa porción, es decir, cuánta fibrilación auricular está sucediendo y no estamos viendo. Nosotros, entre los muchos escenarios en los que nos podemos encontrar cuando hablamos de la fibrilación auricular y del virus, pues hay tres que me gustaría resaltar. Este primer escenario, en el que tenemos una víctima, un paciente que viene con síntomas y signos de accidente cerebrovascular y que le hacemos un electro y documentamos una fibrilación auricular no conocida. Aquí, pues parece claro o probablemente podemos decir que la fibrilación auricular tiene un alto porcentaje de ser el responsable de lo que le ha sucedido a este paciente. Otro escenario, que este nos gusta mucho a nosotros en nuestro servicio, es cuando todavía no tenemos una víctima. Tenemos un paciente que acude a su revisión rutinaria de marcapasos y en los chequeos, pues el marcapasos nos cuenta que está teniendo episodios de frecuencia rápida auricular compatibles con fibrilación auricular. El paciente está regulosamente asintomática. De hecho, aquí tenemos uno de los episodios en los que vemos que el paciente está en pacing ventricular a una frecuencia normal. ¿Y qué está sucediendo? Pues hombre, a lo mejor esa fibrilación auricular está produciendo pequeños impactos que no han dado de momento ninguna clínica, hasta que llega un día en que uno de esos impactos pues da la diana y el paciente pasa a ser una víctima. Y el tercer escenario es el que es el motivo a lo mejor de esta charla, que es cuando tenemos un paciente, una víctima que ha tenido un ictus, nos llega con los signos y los síntomas de accidente cerebrovascular y le hacemos un electro y está en ritmo sinusal. Y aquí pues empieza nuestra labor detectivesca, fundamentalmente empieza para los neurólogos buscar la causa de ese accidente. Hay datos clínicos que sugieren una etiología cardiombólica, como nos ha comentado el doctor Gallego, pero que tiene una validez pues muy limitada, ¿no? El que se haya iniciado bruscamente, el que suceda más frecuentemente en vigilia, que se asocia a pérdida de conciencia o crisis comicial, que haya infartos en varios territorios o accidentes isquémicos transitorios previos en otros territorios, que haya tenido el paciente además una embolia sistémica, un antecedente a una embolia sistémica o que incluso el paciente pues haya sido sintomático para fibrilación auricular previamente, aunque nunca se haya documentado, ¿no? A estos pacientes se les hace un eco, donde podemos ver datos que nos puedan incluso sugerir que el paciente tenga papeletas de estar teniendo fibrilaciones auriculares, pues una insuficiencia mitral que no sea desdeñable, o una dilatación auricular. Le podemos hacer eco de doble de troncos supraórticos, UNTAC, resonancia, COTAC, angiopresonancia. Y a lo que nos recomendaban las guías de neurología hasta el 2013, pues recomendaban una monitorización de al menos 24, las primeras 24 horas, ¿no? Y con un poquito de suerte, pues justo en esa monitorización, esto es un registro de Holter de 24 horas, pero justo en esa monitorización pues tenemos la suerte que entra en fibrilación auricular, ¿no? Pero esto es realmente habitual. Bueno, yo creo que todos los que examinamos Holter o vemos telemetrías y el motivo de la telemetrías es un estudio de un paciente que ha sufrido un ictus, pues la verdad es que esto no es nada bien. Nosotros tenemos que hacer muchos, 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 Holter o muchas, muchas monitorizaciones para que logremos pillar una fibrilación auricular. Un poquito acorde con esto, el año pasado ya se publicaron varios estudios y entre ellos este análisis de revisión de los distintos tipos de monitorización, ¿no? Y parece, aunque estos estudios, pues como vemos, incluyen pacientes de todo tipo, que la rentabilidad va aumentando conforme va aumentando la monitorización, el tipo de monitorización o lo prolongado que ésta sea. Se incluye la monitorización intrahospitalaria con una tasa de, en teoría, de detección de fibrilación auricular del 15%. Hay que decir que esa monitorización intrahospitalaria incluía pacientes que se les monitorizaba hasta diez días, o sea, son monitorizaciones relativamente prolongadas. Luego las monitorizaciones de 24 horas con Holter, después las monitorizaciones más prolongadas, en torno a un mes, va aumentando la rentabilidad y finalmente, pues la monitorización con Holter implantable, pues que va aumentando un poco la capacidad de detección de fibrilación auricular. Sin embargo, estos estudios hay que cogerlos con piezas, porque son estudios que incluyen pacientes desde muy poquitos a algunos más, pero en general son tamaños pequeños, con unos amplios intervalos de confianza. La definición de fibrilación auricular es muy variable, en algunos se incluyen episodios de fibrilación auricular de cuatro segundos, que pues sería bastante cuestionable, ¿no? Los pacientes, como les digo, incluyen estudios con ictus criptogénico en los que no se ha definido bien cómo se ha llegado al diagnóstico de ictus criptogénico y en otros incluyen pacientes no seleccionados, es decir, que a lo mejor la causa era verdaderamente cardioembólica desde el principio. Y los protocolos también heterogéneos. Los pacientes, pues se les hacía la monitorización, a lo mejor iniciándose justo cuando el ictus, pero algunos eran meses después, ¿no? Estos son los distintos tipos de monitorización, los más habituales en nuestro medio, la monitorización intra hospitalaria, el Holter de 24, 48, 72 horas, los registradores de eventos, el Holter de un mes o ya el Holter implantable, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Todos detectan eventos sintomáticos para el paciente, pero asintomáticos el registrador de eventos quedaría excluido, ¿no? Porque el registrador de eventos, pues el paciente tiene que notar algo para ponerse el aparatito y que eso quede grabado, ¿no? La monitorización intra hospitalaria, pues primero que la tengamos, segundo que tenga cobertura en nuestra área de hospitalización, en nuestro medio, por ejemplo, es en unas plantas muy concretas, entonces hay que trasladar a los pacientes, que tengamos canales, es decir, tiene sus limitaciones. El Holter de 24 horas es sencillo, son 24 horas. El Holter de un mes, pues va aumentando la rentabilidad, es decir, cuanto más tiempo miramos, pues más probabilidades tenemos de ver cosas, ¿no? Pero también requiere la colaboración del paciente, es un Holter que el paciente tiene que ponerse, que llevar durante todo un mes, que tiene que estar de acuerdo y que sea capaz de colocar adecuadamente. El Holter subcutáneo, pues eso nos garantiza de una manera cómoda una monitorización muy prolongada, sin embargo es una técnica invasiva que tiene un coste mayor y, bueno, pues que también tiene las limitaciones, ¿no? Con todos estos, bueno, los resultados de este metaanálisis, o sea, de esa revisión y de los estudios que se han publicado el año pasado, pues ya las guías cambian y ese cambio es precisamente en esto, en la monitorización, una monitorización más prolongada, ¿eh? En torno a los 30 días después del evento, ¿no? Y eso se basa sobre todo en los dos estudios más importantes que se publicaron el año pasado, estudios en Brace y Crystal Layer que se publicaron en el New England. El estudio en Brace incluyó 572 pacientes mayores de 55 años sin historia de fibrilación auricular con un nictus fictogénico al menos los seis meses previos, ¿no? Y se le autorizaban a un Holter de 30 días o un Holter de 24 horas. El objetivo primario era la detección de fibrilación auricular definida como episodios de más de 30 segundos a los 90 días. La monitorización duraba o un mes o 24 horas, pero luego al paciente se le seguían, según los seguimientos habituales, hasta 90 días. Los endpoints secundarios, pues eran la detección ya exclusivamente derivada de la monitorización. A los 90 días, o sea, lo que sería con el Holter de 24 horas y el Holter de 30 días, episodios de 30 segundos y episodios de dos minutos y medio. Estas serán las características basales de los pacientes, en torno a 73 años, 45% mujeres, un alto porcentaje hipertensos y la principal causa fue el accidente cerebrovascular. Había un 37% de accidentes higiénicos transitorios y en torno a un 15% de pacientes, pues tenían historias previas de AIT o ACE1. Y estos fueron los resultados. Los resultados, pues que la monitorización de 30 días detectaba fibrilación auricular en un 16%, mientras que la monitorización habitual con un Holter de 24 horas, tan solo un 3% a los 90 días. En endpoints secundarios, exclusivamente basándonos en lo que habíamos detectado con la monitorización, los porcentajes eran más o menos similares, 15 contra el 2% y episodios de más de dos minutos y medio, 10 contra el 2%. Los autores concluían que la monitorización prolongada mejoraba la capacidad de detección de fibrilación auricular silente y que probablemente, además, estaba infraestimado. ¿Por qué? Pues porque el 85% de los pacientes de los que no se detectó el CA completó tres semanas, pero las cuatro semanas de monitorización solo las completó el 61% de pacientes. Es decir, hay un alto porcentaje de pacientes que no terminó todo el tiempo de monitorización. Si a lo mejor todo el mundo hubiese seguido monitorizado hasta el final, hubiésemos visto alguna FA más. Esto también traduce una de las limitaciones de este Holter de 30 días, que es que el paciente tiene que cargar con él los 30 días. Además, están infra representados pacientes con ictu grave, que son los típicos de la fibrilación auricular, también porque el paciente se tiene que poner el aparato, tiene que tener capacidad y no queda con demasiadas secuelas del ictus para poder ponérselo. La monitorización se inició 75 días después del evento. Hay varios estudios que dicen que cuanto más próximo al evento, pues es más rentable la monitorización y que no sabemos qué pasa después de 30 días. Puede que justo el día 32 se hubiese detectado una fibrilación auricular, ¿no? Pues probablemente ese valor en teoría en este grupo estaría infraestimado. El estudio Crystal Layer cogió 441 pacientes mayores de 40 años sin FA, diagnosticados de ictus criptogénico, que había sucedido en los 90 días previos. Y en este estudio sí que es verdad que fueron muy exigentes a la hora de llegar al diagnóstico de ictus criptogénico, realizando eco y ecotrasesofágico a todos y además se descartaron tromofilias en menores de 55 años y demás. Se ha lectorizado una holter implantable o holter de 24 años, de 24 horas y el objetivo primario pues era la detección de fibrilación auricular a los 6 meses, a los 12 meses, definida igualmente fibrilación auricular como episodios de más de 30 segundos. En los empoños secundarios estaba la recurrencia de ictus o el inicio de anticoagulación. La edad de los pacientes eran mucho más jóvenes, 61 años. Si lo comparamos con el embrex a la derecha, pues veis que el embrex estaban en 73 años, aquí estamos en 61 años. Menos mujeres, 36%, la mayoría ACV, 91%. Igualmente pues había un alto porcentaje de hipertensos y con antecedentes de ACV y IT previo. Y estos fueron los resultados. La monitorización prolongada con holter subcutáneo pues detectó fibrilación auricular a los 6 meses en un entorno a un 9% de los pacientes, en 19 pacientes concretamente. Mientras que el seguimiento habitual con una monitorización de 24 horas solo detectó en un 1,4 que eran tres pacientes. Y esos que se detectaron en el grupo control fue a costa de hacer 88 electros, 20 holters e incluso implantaron una monitorización, una grabadora de eventos. Con lo que quiero decir que detectar fibrilación auricular no es simplemente el holter de 24 horas, sino que esos pacientes además luego requieren muchas pruebas no invasivas para finalmente documentar algo. Si el seguimiento lo prolongaban a 12 meses, se detectaba fibrilación auricular en un 12%, mientras que en un 2% en el grupo control. Así como unos datos más, el tiempo de la randomización fueron 38 días, es decir, estábamos más próximos al momento del ICTIC que en el estudio en BRACE. El tiempo a la primera detección de fibrilación auricular estuvo en 42 días. Y dos datos curiosos. La duración de fibrilación auricular en menos de 6 minutos fue solo en el 8%, es decir, generalmente se detectaban fibrilaciones auriculares que duraban minutos. Y casi el 80% eran asintomáticas, lo que también traduce que es muy difícil detectar fibrilación auricular en estos pacientes basándonos en clínica o en síntomas. Hubo más anticoagulación en el grupo del holter subcutáneo y respecto a la tasa de ictus, pues no se redujo a pesar del tratamiento, tampoco estaba diseñado el estudio para ello. Los autores concluían que la monitorización prolongada mejoraba significativamente la detección de FA. Sin embargo, pues es un procedimiento invasivo, en cinco pacientes hubo que explantarlo con infección o erosión. Y también un dato a favor es que estos pacientes cuentan con monitorización remota, por lo cual nosotros podemos recibir telemáticamente alertas de episodios de fibrilación auricular. Para concluir, ya estoy terminando. Por otro lado, simplemente poner en contexto los resultados de los estudios, llama la atención que el estudio en Breis, el del holter de 30 días, comparado con otros estudios similares, tiene unas tasas de detección de fibrilación auricular llamativamente mayores y, en cambio, el del holter subcutáneo tiene unas tasas de detección llamativamente inferiores respecto a lo que se esperaba en estudios previos. Pero esto es el resultado de comparar estudios. Lo que decíamos antes, el diagnóstico de histocritogénico, ¿cómo se llega? Pues en muchos estudios no está definido y, a lo mejor, no todos los estudios son igual de exigentes. La definición de FA, igual, no vale una FA de cuatro segundos. A lo mejor, si el criterio de detección es FA mayores de 30 segundos, es decir, no es lo mismo. Los algoritmos de los dispositivos, la detección de fibrilación auricular por los holter subcutáneos ha mejorado con algoritmos más precisos, mientras que los primeros se basaban en frecuencias ventriculares y más, que a lo mejor eran menos específicos. El inicio de la monitorización, estudios que inician pronto tras el evento o los que inician más tarde. Y luego, la edad y las comorbilidades de la población. Si consideramos que la FA por detrás de 60 años tiene una prevalencia menor del 1% y en el estudio CRISTAL la población estaba en torno a esa edad, mientras que el EMBREX estaba en torno a 70 años y, por encima de 80 años, la prevalencia del 10%, pues, obviamente, hay un salto para detectar una diferencia importante. Para concluir, el diagnóstico de fibrilación de ictus criptogénico es un diagnóstico de exclusión que debe ser, después de pruebas muy exhaustivas, que la fibrilación auricular es una causa potencial y tratable, cuyo diagnóstico puede suponer un reto y que la monitorización prolongada, pues, mejora la rentabilidad para detectar. Problemas, pues, la detección de FA, definir FA, cuánto debe durar una fibrilación auricular para que la consideremos significativa y que, bueno, que uno puede tener FA y tener ictus ateros trombóticos. Una cosa no excluye a la otra. Queda pendiente, pues, eso, que no podemos establecer causalidad simplemente por detectar fibrilación auricular, que, obviamente, cuanto más veamos, más vamos a encontrar, pero, ¿hasta cuándo? Y para todos los pacientes, ¿qué significado tiene ver episodios de FA de 30 segundos en un paciente que ha tenido un ictus? Pues, a lo mejor, si lo viésemos en un paciente portado de marca a paso, no le damos mucha importancia, pero si ya tenía un ictus esos 30 segundos, pues, hombre, no creo que estemos viendo la FA más corta ni tampoco la más larga, pero probablemente pueda tener otras FA más largas y no hayamos visto cuánto debe durar una FA para ser significativa y qué papel tendría la anticoagulación en estos episodios. Muchas gracias. Aplausos. Bien, y finalmente vamos a dar paso al último ponente, a quien agradecemos especialmente su asistencia a esta sesión, por su centro de trabajo. Es el doctor Morillo, de la McMaster University Hamilton de Canadá. Nos va a hablar sobre el impacto de la detección de fibrilación auricular silente en la prevención y tratamiento de lictus. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí y básicamente les voy a mostrar los mismos slides del doctor Benesert, pero en inglés y con castellano colombiano, así que… ¿Está todavía pensando mi presentación ahí o qué pasó? Bueno, en todo caso es un placer estar aquí y le agradezco a los organizadores… ¿Está teniendo un ictus ese computador ahí? Dale un poco de naco. Nosotros en Colombia el naco le decimos es al puré de papa. Para nosotros el naco es eso. Entonces muy bien, aquí en este edificio estamos prácticamente todos los que hablaron de todos estos estudios. Aquí en la oficina Stuart Connelly, John Eichelboom, Jeff Healy, Morillo, Bob Hart… Bueno, todos estos estudios que ustedes hablan se diseñan en este edificio. Allá estuvo mi amigo Paco visitándonos hace aproximadamente un año. Y hace también aproximadamente un poco menos de un año estuvimos aquí en las montañas y ahí estaba mi amigo Paco pensando cómo carajos convenzo yo a este Moya que hagamos una reunión conjunta. Y finalmente después de mucho ahí se decidieron llegar a este acuerdo y por eso es que estamos aquí hoy y los felicito porque pues definitivamente la gente de dispositivos y los electrofisiólogos pues hacemos lo mismo y trabajamos en lo mismo. Así que es un éxito que se debe a estos dos personajes que ambos son grandes amigos y caminantes. Estos son todos mis conflictos de interés. Después les he hecho un cuento sobre mis conflictos de interés. Una de las cosas que ya mostraron es este paciente que ustedes ven todos con mucha frecuencia, que es el que está en la clínica de marcapasos y viene y la viejita no tiene nada, pero le encuentran un poco de fibrilación auricular o de estos episodios que son asintomáticos. Entonces la pregunta hoy es, bueno y eso qué, qué significan esos episodios, qué tenemos que hacer con esta viejita. Estos episodios de alta frecuencia son sinónimo de fibrilación auricular. Todos estos episodios son reales porque muchas veces lo que estamos haciendo es sobredetectando onda T, entonces haciendo double counting, que no necesaria tiene que ver con eso y cuál es el riesgo de ictus en estos pacientes. Y esto realmente ha sido un área que ha florecido en los últimos cinco años y ustedes ven varios estudios como el TRENS, el ACERT que lo hicimos allá en McMaster, el INPACT y el RATE que todavía no han publicado, pero que está por publicarse, donde básicamente se preguntó esta pregunta y yo voy a hablar más que todo del ACERT porque es el estudio que hicimos nosotros y que conocemos como con más detalle. Básicamente el ACERT que se publicó en New England Journal ya hace casi tres años, que fue liderado por mi compañero Jeff Healy, eran pacientes que tenían un marcapaso o un defibrilador bicameral, que no tenían historia de fibrilación auricular, pero que tenían por lo menos como factor de riesgo hipertensión arterial. Eso era lo único que queríamos. Y lo que queríamos ver era si esos pacientes tenían un aumento en la detección de estos episodios de fibrilación auricular o como llamamos Atrial High Rate Episodes, que eran como un corte de 190 latidos por minuto de respuesta arterial. Y ustedes ven que son los pacientes típicos como los pacientes que habíamos visto en todos los estudios de los NACOS, más o menos 77 años, ya un poquito más viejos que esos. Y lo que vimos fue que esta fue la tasa de detección de taquiarritmias clínicas, aumentaba en los pacientes que habían tenido esta detección, más o menos casi un 15%. Y lo que también se observó es que hay casi una duplicación del riesgo de accidente cerebrovascular en este tipo de pacientes. Lo importante que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, los pacientes con un CHATS por debajo de 2, realmente tenían un riesgo muy bajo de tener eventos. A pesar de que estos fueron casi 3.000 pacientes, ustedes ven que la tasa de eventos no es muy alta, que eso hay que tenerlo en cuenta. Con un CHATS por encima de 2, pues la tasa de eventos fue casi el 4%, que es semejante, es un poco por debajo de lo que vemos en los pacientes que tienen ya fibrilación auricular establecida. Entonces, lo primero que llegamos a concluir es que, bueno, obviamente en casi 3 años de seguimiento, casi 36% de estos pacientes que tienen hipertensión pero no tenían historia previa de fibrilación auricular, se va a detectar estos episodios. Y los episodios detectados de esa taquiarritmia se asocian con casi una, dos veces y media, una duplicación del riesgo de accidente cerebrovascular isquémico o de embolismo sistémico. Y desde luego, lo que les digo, que esto es lo que uno al final es lo que le va a tomar la decisión de anticoagulo a este personaje o no, es el riesgo-beneficio que uno tiene. Ya sabemos que todos estos nacos tienen un riesgo por menos de 3% anual de un sangrado severo, pero esto tiene 4% de riesgo anual de un accidente cerebrovascular que si va a ser tromboembólico va a ser severo. Entonces, el balance sería que más o menos la mayoría pensaríamos en darle anticoagulación. ¿Qué pasa en el mundo real? Esto ha sido recientemente publicado este año en Jack, por el grupo donde también trabajé yo en el Merkle College of Virginia, este es el grupo Ken Allen-Bogan. Y esto es lo que usaron fue en el National Registry of Atrial Fibrillation en Estados Unidos, donde miraron un registro, que tienen casi 1.700 pacientes. Si ustedes ven los CHAT 0, 1 y 2 y la tasa de eventos, que es muy baja, pero aquí está datos de eventos, que es el riesgo ajustado, prácticamente igual al que vimos aquí 4%, pero aquí pues obviamente mucho menos eventos en ACERT. Así que básicamente lo que se traduce de esto es que en la vida real, aparentemente, estos pacientes tienen más riesgo. Y ustedes ven aquí, ¿por qué? Porque estos pacientes que estaban en la vida real, que no entraron en el ACERT, tenían mucho más incidencia de insuficiencia cardíaca y más incidencia de otros factores de riesgo, todos significativamente, estadísticamente significativos, lo que significa que obviamente en la vida real, la población real que nosotros le ponemos marcapazos está más enferma que la que vimos en el ACERT. Así que probablemente esta gente se beneficia mucho más de anticoagulación. Cuando no tenemos ningún estudio que demuestre eso. Pero como todo mito hay que deconstruirlo, pues también miramos dentro de la ACERT cuál era la relación temporal causa-efecto con tener fibrilación auricular. Les reitero que no es que hubiera habido muchos de estos pacientes y nosotros los llamamos CAF, que es Subclinical Atrial Fibrillation. Nos gusta más fibrilación auricular subclínica que silente, pero pues no por alguna razón en especial. Pero miramos estos, aquí que detectamos que creo que fueron 50 y tantos. O sea que fíjense que sacamos unas conclusiones muy poderosas, pero son muy pocos eventos. Es lo único que quiero hacerles caer en cuenta, que nosotros vamos a estar empezando a anticoagular millones de gente que tiene marcapazos y defibriladores, pero estamos basándonos en esto que todavía es peligroso. Es peligroso. Entonces esta gráfica es muy disciente porque esta línea negra en la mitad es el momento del ictus. Para la izquierda está hasta 365 días antes de carga de fibrilación auricular y carga de fibrilación auricular después. Ustedes ya se pueden ver, ojo, que no hay mucha relación entre haber tenido fibrilación auricular y el momento del ictus. O sea que aquí este es el único personaje que tuvo bastante fibrilación auricular antes, pero después no tiene ni un episodio, fíjense. Casi conseguimiento a un año. Esto es como si hubiéramos puesto el review, porque estos son los pacientes que tenían el marcapazo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la fibrilación auricular no tuvo nada que ver. Lo que estamos empezando a pensar es que probablemente la fibrilación auricular es otro factor de riesgo vascular que marca a un paciente que está en alto riesgo. No necesariamente dice que no hay relación, pero ustedes ven que la mayoría de los pacientes no tenían eso. El estudio IMPACT, que todavía no ha sido publicado, otro estudio que fue hecho por Biotronic, donde los pacientes también lo mismo, tenían defibriladores, marcapazos, pero en este estudio sí hicieron un protocolo de randomización anticoagulación oral. Pero como ustedes pueden ver, es complicadísimo el protocolo. Una de las primeras reglas de un buen estudio clínico es que uno tiene que tratar de contestar una pregunta. Porque cuando trata de contestar más de una pregunta, ya se mete en un lodazal y tiene riesgo de por falta de poder y de la muestra, no a la contesta. Y este estudio, entonces, fíjense que si tenía un chat de 1 o 2 y tenía taquicardias auriculares más de 48 horas, le empieza anticoagulación. Pero si después de 30 días no tenía, se la para. Si tiene entre 3 y 4, se la para a las 24 horas, se la disminuye. Bueno, mejor dicho, un rollo. Si hacen 5 y 6, no sé, deme anticoagulación, pero llame a Paco y bueno, complicado. El hecho fue que, bueno, ya empezaron aquí los NACOS, esos son David Gatran y Rivaroxaban. Y ustedes ven que hubo un aumento en la utilización, pero aquí está el desenlace que era los desenlaces primarios de ictos o embolismo sistémico. No hubo ninguna diferencia. Entonces, ¿qué significa? Que esta gente no hay que anticoagularla. Que esta no es la causa-efecto. No les pongo el slide que también, igualito a lo que hicimos con a CERT, no hubo ninguna relación temporal y espacial con el momento del stroke. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Hay que anticoagularlos o no? Todavía no sabemos, pero simplemente les debo eso. En inglés le decimos food for thought, comida para que piensen. Meta-análisis, simplemente para mostrarles que nosotros nos vimos reinventando la rueda. Este lo hicimos en el año 2007, que ya estábamos con la idea de hacer a CERT, con la idea de hacer el Crystal AF, y el más reciente, que también les mostraron aquí, básicamente muestra lo mismo. Que en el stroke criptogénico, como lo quieran definir, o ISIS, como lo bautizaron Bob Hart y Stuart Connell y ahora, pues más o menos se detecta casi un 16% de fibrilación auricular en los pacientes. Así que por eso es importante tener eso en cuenta. Y aquí, ¿qué pasó? ¿Cómo hago yo para que esta vaina funcione? Vaina es un colombianismo. Por eso es que yo no tengo mascotas. El chimpancé me roba a todas las novias. En todo caso, bueno, ya les hablaron del Embrace, que no les voy a contar mucho del Embrace, porque ya aquí les mostraron los slides en español, y entonces me lo voy a saltar. Ya hicieron los puntos críticos, que es la diferencia de edad, y simplemente esto fue 30, 90 días, así que... Pero lo que ustedes sí ven es que, a medida que aumenta el tiempo, pues van a detectar más. Pasémonos al Crystal IF, que lo diseñamos también ya hace varios años. Este fue el paper de diseño que lo publicamos en el 2010, en el American Heart, y el desenlace primero que ya les mostramos. Y esto publicado en New England Journal, ya les mostraron esta fotografía, que son los desenlaces primarios a 6 y a 12 meses. Pero entonces, varias cosas que son importantes. Primero, no es que... Porque el problema es que muchos de ustedes aquí ven el Holter, que tuvo un episodio ahí de taquicardia auricular, 20 segundos. ¿Y qué hago yo con eso? No, 30 segundos. Yo no sé dónde sacamos 30 segundos, que eso es malo. Pero alguien le dio que eran 30 segundos, y nos cagó, porque ya todo 30 segundos. Entonces uno los cuenta, es 20 y 90, uno dice, no, 30 segundos. Pero la verdad es que cuando miramos a estos pacientes, tienen FA que dura bastante, más de 6 minutos. Y esto es la utilización de anticoagulantes, y estos son el porcentaje de episodios asintomáticos, que eso es lo importante. Casi el 80% son todos asintomáticos. Entonces estamos por publicar los resultados a largo plazo, y aquí están los resultados a 36 meses. Ahora de nuevo, sí, detectamos 30% de fibrilación auricular a 30 meses. Pero eso, ¿qué significa? En el tipo que tuvo un ictus hace 30 meses criptogénico, esta fibrilación auricular es la responsable de ese ictus. Hace 30 meses, aquí los neurólogos me dirán, cuando entremos en la discusión, de qué se trata eso. Esto sí se los quería mostrar, porque fíjense que la fibrilación auricular que detectamos, no es de corta duración. Todo lo contrario. Si ustedes ven de más de una hora, casi el 70% de las fibrilaciones auriculares duran más de una hora. Y fíjense que entre más de 12 y 24 horas, son el 50%. Eso es un juro, otro colombianismo. Eso es bastante, una carga importante. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta, que por ahí le vi a un slide a alguien, que el riesgo de ictus es el mismo con fibrilación auricular paroxística a permanente. Yo diría que no. Ya hoy en día sabemos, por los estudios de Aristóteles y el estudio que acabó de ser publicado, de IROs y del Active A, donde los pacientes tenían como control aspirina, la tasa de ictus es mayor con fibrilación auricular persistente y permanente comparado con fibrilación auricular paroxística. Lo cual no significa que no lo tengamos que anticoagular, pero sí nos pone a pensar cuál es el riesgo que vamos a tomar cuando vamos a anticoagular a alguien con fibrilación auricular paroxística. Entonces, estos son los datos de utilización. A seis meses, fíjense que sí hubo una diferencia significativa porque, claro, detectábamos mucho más fibrilación auricular en los pacientes con el monitor implantable. Ya en los 36 meses, pues estos son los pacientes con el monitor implantable, 38.5% de utilización y que cambiaban la decisión clínica. Así que, sin duda, cambiamos nuestras decisiones clínicas con esto, pero no sabemos si cambiamos el pronóstico o los desenlaces a largo plazo en estos pacientes. Y, obviamente, este estudio no fue estadísticamente, o no estuvo diseñado para detectar una diferencia, pero uno ve que hay unas tendencias en que estos pacientes que les empezamos anticoagulación temprana tienen menos tasas de ictus comparados con los que no se los dimos. Así que, eso está por demostrarse que tenemos que hacer esto en estos estudios. ¿Cuáles son los pacientes? Porque no podemos ponerle un monitor de eventos a todo el mundo. El doctor nos mostró el review, pero ya tenemos el link, que el link ni siquiera lo tenemos que hacer en el laboratorio, ustedes lo pueden hacer en el consultorio, que es una cosita ahí que se pone subcutánea. Es como uno inyectarse un poquito de cocaína. Y, lo que pasa es que ese bicho, no sé cuánto valga aquí, pero allá vale 4 mil dólares el link, el nuevo. Entonces, no se lo podemos poner a todo el mundo que queramos monitorizar con esto criptogénico. Entonces, fíjense que la edad fue uno de los marcadores, entonces, entre más viejo, de pronto tenemos que monitorizar más el score de chats, que ya se lo sabemos. Pero una cosa que vimos fue el intervalo PR. Así que, si ustedes ven en el electrocardiograma de superficie, ya un intervalo que está por encima de 180 milisegundos y por cada 10 milisegundos hubo un incremento de 20% en la detección de fibrilación auricular. Porque tenemos que tratar de maximizar eso en los pacientes. Otra cosa que hemos visto es el cuento de que atrial fibrillation begets atrial fibrillation. La fibrilación auricular predispone a más fibrilación auricular. Y esto todavía no ha sido publicado, pero tenemos estos datos que creo que vamos a presentar en el europeo ahora, no me acuerdo. Pero ustedes ven aquí que son los pacientes que tuvieron episodios breves y episodios más prolongados que el promedio aquí era más o menos de 9 minutos. Uy, se está hundiendo el barco. Y aquí ustedes ven el tiempo entre el episodio inicial y la detección. Y lo que sí vemos es aquí, que sí, la fibrilación auricular aún la silente progresa y progresa casi dos veces hasta volverse episodios que duran más de dos horas. Así que al final, y ustedes ya vieron que mostramos que el 50% de los pacientes tenían episodios entre 2 y 24 horas. Si eso lo trasladamos a que se va volviendo como fibrilación auricular más persistente, el riesgo de ictus entonces será mayor. Así que sigue habiendo algunas preguntas sin contestar. Esas preguntas que todas nos hemos hecho aquí que ustedes pueden leer más rápido que yo. Pero, ¿cuáles son las guías? Pues, estas son las guías que publicamos en Canadá que todavía están, acaban de ser publicadas donde estos pacientes pues, tienen recomendaciones moderadas para anticoagular. Ya ustedes oyeron de el Artecia que es el estudio que estamos conduciendo desde McMaster donde es un estudio doble ciego, es un estudio aleatorizado de Apixaban contra aspirina en estos pacientes que tienen fibrilación auricular subclínica. Así que es importante detectar esto y obviamente tenemos muchas preguntas todavía que contestarnos antes de definir si esto es lo que necesitamos en estos pacientes. Y finalmente, pues, esto es como uno ve la evidencia que usted le pregunta ¿qué hora es? Entonces, le coge aquí los codos al burro y le dice son las 5 y 35. ¿Más seguro? ¿Está seguro? Hace la misma maniobra 5 y 36. El tipo se queda ahí pensando gracias, gracias. Va a hacer su diligencia pero va a hacer lo que hacemos la mayoría va a hacer un estudio controlado. Entonces, él regresa ya sabe qué hora es porque ya ha mangiado el chuchino, eh. Dice, bueno, el burro ha comido no. Senta, ¿me sapete qué hora son ahora ahora? ¿Qué hora es en este momento? Andra ¿Qué hora? Entonces, dice, son las 7 y 4. 7 y 4. Joder, perfecto. Pero son las 7 y un cuarto spacchiano, increíble. ¿Y usted cómo hace para saber la hora? Legele ahora en las vallas del chuchino, escúrame. Cogiendo los huevos al burro, entonces, hay que interpretar la evidencia para aplicarla adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos minutos para la discusión. Vamos a pedir, por favor, a los ponentes que vengan aquí a la mesa. Si hay alguna pregunta entre el público, entre la audiencia. Bien. Bien, si no, en relación con los ictus que nos preocupan a los cardiólogos, uno de ellos casi nunca se toca y a mí me tiene particularmente preocupado y es el paciente en el que tenemos, por ejemplo, una bradicardia o una taquicardia supuestamente asintomática que vamos manteniendo durante, con el tiempo y que en un momento dado nos hace un ictus. En ese paciente muchas veces nos queda la duda de si un episodio entre comillas isquémico agudo por una situación de bradicardia extrema o por una situación de asistolia que no hemos detectado pudiera ser la causa del ictus, con lo cual el paciente pasaría de estar asintomático con una bradicardia asintomática a bradicardia asintomática y sería indicación de marcapasos. ¿Eso realmente existe? ¿Tenemos que sospecharlo en alguna situación? Va dirigido sobre todo a los neurólogos. Bueno, yo no sé si lo he comentado antes, pero el ictus hemodinámico para que se produzca por un bajo gasto tiene que haber una repercusión en circulación colateral o en las arterias extra o intracerebrales. El ictus hemodinámico puro es excepcional, es muy raro. Y entonces, tendría que tener, o sea, una persona que haga una bradicardia que tenga un compromiso hemodinámico, puede, pero si no lo hay no tiene por qué producir ninguna isquemia cerebral. Y para que exista un compromiso hemodinámico tiene que haber una alteración estructural en la pared del vaso que provoque una disminución del flujo sanguíneo cerebral en un área focalizada. Una oclusión de carótida que haya pasado asintomática, una enfermedad intracranial muy significativa asintomática que es muy raro. El mecanismo hemodinámico es un mecanismo muy poco frecuente, mi querido. Luego, además, tiene una imagen muy característica, tiene una distribución muy característica de las lesiones y, en general, solo cabe, digamos, como generalización cuando hay, digamos, un síncope prolongado o una parada cardiorrespiratoria. Entonces, sí que tienes, digamos, una lesión isquémica cerebral, pero que normalmente es bilateral, que te afecta a unos territorios concretos, pero un ictus como el que vemos clínicamente, pues yo estoy de acuerdo que es muy infrecuente, que normalmente es focal y que suele haber una patología vascular subyacente. Si me permites, cuando he comentado esto he puesto una balanza y es porque la circulación colateral que tenemos hace que hoy día se haga un diagnóstico radiológico, radiológico, de ictus, hemodinámico y eso es falso. Porque el territorio puede ser frontera, pero no significa que el mecanismo sea hemodinámico, es que es un émbolo que no se ha lavado. Eso es un concepto muy importante. Cuando se produce un fenómeno oclusivo arterial, le digo, por un fenómeno embólico, la circulación colateral del cerebro lava, trata de lavar y cuando esa es insuficiente se producen infartos que llamamos en herradura, en zonas frontera, etcétera. Y la imagen que dan es de un infarto hemodinámico y es un infarto embólico. Por lo tanto, el mecanismo hemodinámico existe, situaciones extremas, pero es inhabitual totalmente. Una otra pregunta. Bien, pues yo querría plantear un tema de discusión nuestra con nuestros neurólogos y es la solicitud del Holter de 24 horas en los pacientes que han estado monitorizados en la unidad de ictus durante 24, 48, 72 horas. Nosotros pensamos que no sirve para nada por la experiencia que tenemos en lecturas continuas casi todos los días de holter de este tipo y nunca encontramos nada y ellos nos dicen que bueno, pero que hay que hacerlo. Yo querría conocer la opinión de la mesa al respecto. ¿Vale la pena pedir un holter de 24 horas y utilizar, entre comillas, 20 minutos de cardiólogo para la probabilidad de detectar una EFA en un paciente que ha estado tres días monitorizado en la unidad de ictus? Muy bueno. Mi opinión es en general no para el paciente tipo, es decir, no es el procedimiento que nosotros llevamos. ¿Vale? Intentamos seleccionar los pacientes que han para holter porque sabemos que somos una carga importante para vosotros en cuanto a asistencial o un generador importante de tarea asistencial. Pero sí que hay pacientes que a lo mejor sí que se pueden beneficiar de un diagnóstico más extensivo o más intensivo. Hay veces que tú no eres capaz de detectar una fuente cardioembólica, la monitorización pues tiene fallos obviamente y bueno, puedes tener pacientes que tienes a lo mejor una suelta embólica múltiple, tienes un paciente con varios territorios afectos de manera simultánea, que no tienes una ecocardiografía que te encuentre digamos una causa estructural cardioembólica y este paciente yo creo que sí que es candidato digamos a extender el estudio etiológico. Entonces, como conclusión yo diría que como norma no, yo lo doy por válido, la monitorización la doy por válida, pero hay casos que sí que vale la pena extender. Eso también depende porque el Holter cumple lo que yo llamo las tres veces bueno, bonito y barato, porque no vamos a tener dinero para ponerle a todo el mundo monitor de 60 días uno de estos implantables y eso lo digo yo en un país que tenemos recursos casi que ilimitados, imagínense ustedes aquí, pero lo que pasa es que estamos aprendiendo varias cosas, hoy solo hablamos de las cuestiones de alta tecnología, pero ya hay estudios, el estudio danés, por ejemplo, que si tú miras únicamente la incidencia de ectopia auricular, más de 20 extracítulos auriculares se asocia con tres veces más riesgo de accidente cerevascular, si empezamos a ver estos de los marcadores que estamos viendo PR mayor de 200 milisegundos, de pronto el Holter lo que ayuda es a estratificar los pacientes que van a meditar este tipo de intervención más costosa o que de pronto también puede identificar los pacientes simplemente basados en ectopia, no les mostré eso pero ya el Embrace y ustedes ya lo vieron publicó en Stroke hace unas semanas la relación entre ectopia auricular y Stroke y generación de fibrilación auricular que fue simplemente con más de 10 extrasístoles auriculares por hora encontraron una relación de dos veces más la detección de fibrilación auricular entonces así se podrá maximizar este tipo de terapia de pruebas las diagnósticas porque si no es imposible ponerle a todo el mundo un monitor de estos de los que vienen con indicación Otro dato interesante es que tanto en el Embrace como en el Crystal Layer en el grupo de Holter de 24 horas incluso no habiéndose detectado fibrilación auricular en muchos pacientes se inició la anticoagulación oral es decir hay muchos pacientes que generan al neurólogo una sospecha tan alta de que hay un sustrato cardioembólico lo suficientemente importante como para iniciar anticoagulación sin una evidencia a lo mejor de fibrilación auricular es decir a lo mejor son esos pacientes los que más se beneficiarían de una monitorización o invasiva o más prolongada no sé Yo en mi experiencia de la unidad de ICTUS he de decir que lo primero que hay que hacer en la unidad de ICTUS es mejorar los sistemas de registro y mejorar la explotación de los monitores en primer lugar dejando bien claro que la unidad de ICTUS es el avance más importante más que la reperfusión que ha habido porque ha cambiado las estructuras de los hospitales y desgraciadamente faltan muchísimas unidades y los sistemas de registro no son adecuados y eso sobrecarga los servicios de cardiología pero vamos clarísimo lo que hay que hacer es decir está claro que no que no debe hacerse por rutina además el rendimiento es muy bajo sin embargo si se seleccionan bien los enfermos el rendimiento cambia y es ¿el rendimiento qué es? lo que tenga una traducción en un cambio de la actitud terapéutica a veces hay enfermos que tienen una carga ritmógena muy importante no detectamos filiación auricular pero están escondiendo ¿qué significado tiene tener rachitas? perdonad por la palabra pero pues a lo mejor está indicando que este enfermo va a entrar en una filiación auricular es decir que ese aspecto sí que es importante tenerlo presente pero el adecuar bien la selección de los pacientes es necesario yo creo que lo que estamos viviendo es el hecho de tener filiación auricular no es que sea culpable no, no hay que saber que no valoramos solo el que tenga el ictus y una arritmia y en este caso la filiación auricular no, no el tipo de infarto el tipo de lo vemos claramente es decir hay enfermos que tienen unas arterias con 78 o 80 años magníficas no tienen placas tienen un grosor íntima media etcétera etcétera eso no hay ninguna duda tenemos que ser más claros y luego el ictus por embolismo de origen cardíaco está aumentando está aumentando el criptogénico lo tenemos ahí hay muchos escondidos el número uno del tratamiento por reperfusión es el embólico es el embolismo es decir y vamos eso es una cosa que no hay ninguna duda ¿no? por lo tanto fallamos en la prevención y es importante no quedarnos con la duda en esos casos muy seleccionados seguro que el rendimiento es alto ya me gustará ver en el estudio prospectivo ya se presentó en la internacional show conference el subgrupo de pacientes que tuvieron ictus esto es muy interesante ¿cómo cambia la anticoagulación? si lo hacemos con edades de 40 o de 55 años es una población diferente hay que ir a los grupos que vemos por lo tanto hay que seleccionar muy bien pues si no hay una pregunta de la audiencia bueno no sé si tenemos tiempo yo en principio agradecer las charlas tan interesantes que han hecho todos pero me ha llamado la atención que el doctor Morillo ha hecho una ha matizado que la fibrilación auricular paroxística es menos hemorígena que la fibrilación auricular persistente y que la permanente entonces nos ha costado la misma vida porque yo me acuerdo en las primeras charlas que dábamos que decíamos si anticoagula una aspirina si anticoagula sí o no y ahora parece que habíamos quedado ya claro que la fibrilación auricular paroxística es tan hemorígena como las otras entonces me gustaría un poco que explicara con más detalle en base a que se puede afirmar y si eso implica en el futuro un cambio en el manejo de la fibrilación auricular por eso les dije que era food for thought no hice ninguna aceleración fuera de eso esto viene bueno no sé si ya ese es el estudio que fue publicado por el primer autor es Van Hasse que era un research fellow que estuvo allá con nosotros y con Stuart Connolly y John Eichelblum que usaron las muestras de laverroes que es el estudio de Apixaban contra la aspirina y el Active A que habíamos hecho antes donde teníamos un grupo que se le daba aspirina y usaron ese grupo como control porque estaban con aspirina y miraron las tasas de eventos de embolismo y de ictus embólico en esos pacientes que tenían fibrilación auricular paroxística fibrilación auricular permanente o fibrilación auricular persistente publicado en European Heart Journal en enero de este año y las curvas de Kaplan-Meier son muy discientes la diferencia que hay entre tener fibrilación auricular paroxística y fibrilación auricular persistente o permanente es casi de tres veces la diferencia del riesgo de ictus ahora yo no estoy diciendo que no tengas que anticoagular al paciente con fibrilación auricular paroxística ojo yo no he dicho eso lo que estoy diciendo es que el riesgo es menor ahora si el riesgo es menor bueno de pronto diferentes tipos de estrategias pueden ser utilizadas en los pacientes eso no lo sabemos simplemente y bueno hay que tener también cuidado que estos son de estudios que son estudios aleatorizados donde el grupo control tenía aspirina y lo mismo se ha reportado en la población de Aristóteles simplemente para dejarles saber que esta teoría que teníamos que fibrilación auricular paroxística y permanente y persistente tenían el mismo riesgo probablemente no es real ahora que siguen teniendo riesgo pero es un riesgo menor y que no los tengamos que anticoagular nadie está diciendo eso lo que estoy diciendo es que esto se traduce en otras cosas que yo ya pienso más en avanzadas por ejemplo en la ablación de fibrilación auricular la ablación de fibrilación auricular usualmente los pacientes que hacemos son debajo chats casi todas las series reportan pacientes con chats por debajo de dos entonces por ejemplo esos pacientes y la otra cosa es que si uno tiene un paciente con fibrilación auricular persistente y lo convierte en fibrilación auricular paroxística le vamos a cambiar el riesgo de accidente de ictus esa es la pregunta del millón porque si esto es cierto que la fibrilación auricular paroxística tiene menos riesgo que la fibrilación auricular persistente de pronto una de las metas a largo plazo es tratar de cambiar la historia natural y pueden reducir el riesgo lo cual en ningún momento estoy diciendo que dejemos de anticoagular muchas gracias doctor Morillo me van a permitir 30 segundos solo 30 segundos para hacer un pequeño pequeñísimo resumen el doctor Gallego nos ha presentado las clasificaciones la americana nos ha dicho que tenemos herramientas para establecer el diagnóstico el ictus cardioembólico es el 30% el 25% el 30% de los ictus que eran sin diagnóstico no ha hablado del ictus cristocéntrico genuino que no sabía la palabra que era pero la ha explicado bastante bien el doctor Pong del manejo actual del ictus de los sistemas de los tratamientos recanalización tromolisis las unidades de ictus los sistemas de telemedicina el programa teleictus el tratamiento endovascular y el manejo preventivo el doctor Benecep de los distintos escenarios que existen en pacientes con dispositivos la aportación del Holter el estudio Embrace y el estudio Crystal F y de la extraña paradójica que la detección del Embrace es mayor en FA que en los pacientes con el Crystal F y el doctor Morillo de los diferentes estudios de la FA Subclínica se ha centrado mucho en el estudio SER no ha hablado del Embrace del Cista de IEF y de los resultados a 36 meses que no hablan del 30% pero también como es muy crítico con el mismo y eso no lo ha hecho ver siempre no se ha preguntado y eso qué significa y que existen muchas preguntas sin contestar el doctor García Alverola y yo le damos a ustedes especialmente a los ponentes y a ustedes que están aquí muchas gracias por esta mañana